Somos jóvenes, vivimos en el Guaviare, sur de Colombia. Nuestras comunidades fueron víctimas del conflicto armado que llevó a la deforestación y al aislamiento de nuestra comunidad. Hoy trabajamos por un mejor futuro. Guaviare está ubicado en la puerta de la Amazonía colombiana, a unos 400 kilómetros de Bogotá. Aún hoy, conserva parte de sus imponentes paisajes y su rica biodiversidad. Sin embargo, en lo corrido del año 2020, se han deforestado más de 18 mil hectáreas de bosque. Las acciones que hemos llevado a cabo en favor del desarrollo sostenible han sido la producción de material vegetal en árboles maderables y frutos del bosque, para el apoyo a los sistemas de cadenas productivas, los centros demostrativos de capacitación y diferentes jornadas de sembratón con la comunidad. Hoy queremos sumar aportes de miles de personas en todo el mundo, para que la Amazonía no pase a la historia, sino que, a través de iniciativas sostenibles, estos jóvenes del Guaviare sigan conservando estos ecosistemas tan frágiles y vitales para la vida. Los acuerdos de conservación son compromisos que adquirimos para preservar nuestros bosques y son importantes para la Amazonía, ya que con ellos ayudamos o aportamos de alguna manera a la conservación de ella. El proyecto Amazonía Joven ha impactado positivamente en el desarrollo sostenible del Guaviare, con la recuperación de más de mil hectáreas de selva que ayudarán en la conservación de varias microcuencas y en las calidades de sus aguas. Yo soy parte de una generación del cambio. Yo soy el bosque que cuidamos. Yo soy Amazonía y tú también puedes serlo. Apóyanos. Haz ahora tu donación y ayúdanos a que la Amazonía sea un corredor para la vida. Haz ahora tu donación y ayúdanos a que la Amazonía sea un corredor para la vida.